Precisamente algo que uno en algún punto se hace eligiendo como una especie de camino de lo permanente Por eso yo haría hincapié en les niñes, les jóvenes que quieren hacerse un tatuaje que piensen bien que tatuajes se hacen porque el concepto de permanente a los 16, 17 es muy diferente al concepto de permanente a los 30 y pico Yo tengo un tatuaje muy feo, muy horrible que además está ya descolorido y desbordeado Perdió su identidad Perdió su identidad y me lo hice cuando terminé el secundario es un tribal si vos lo ves es como un círculo es como un círculo que va para acá y es como que tendré como que gira para un lado Es un círculo ¿A dónde lo tenés hecho? En el plato derecho ¿Dónde lo tengo que registrar? Ahora te lo voy a mostrar El tatuaje Y gira para allá Entonces, ¿qué pasaba? Era un tribal que yo lo que sentía es que Algo terminaba y algo empezaba ¡Ay, chabucha! Esas cosas que uno cree que a los 18 son grandes significados de la vida Pero son chicos de 18 Les juro por Dios, eh Un re consejo No crean que tienen una buena idea No, no Es que uno no tiene una buena idea nunca Menos Y menos saliendo de un tatuaje ¡Claro, no! ¡Ahí frenala! ¡Frenala! ¡Frenala! ¡Pará la moto! Bueno, este tatuaje hoy, por ejemplo Si quisiera tapármelo Sí O modificarlo de alguna manera Tengo que hacerme un enorme Uy, sí, claro Y para un personaje Además no me conviene tener un tan muy jerachado porque siempre como que vas para ese mismo lugar Bueno, cuando tenés esta situación Te voy a mostrar el tatuaje para que veas lo que es No me quedo tan espumoso No, gracias Mirá que buena Te agradezco mucho Mirá Mirá que feo que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es algo permanente Pero sacatelo Es feo Es feo Bueno, lo hice Era muy chico Era muy chico Después vamos a sacar una foto y vamos a subirle con eso Para que vean un tatuaje horrible No, no tengo ninguno Me encanta Pero porque no... Primero, en principio voy a hacer Voy a decir algo que por ahí a usted le va a sorprender Pero soy muy cagón ¡No! Tengo mucho miedo Me va a doler mucho Entonces dije No quiero someterme a eso Alguien o... Carlitos Y después por otro lado... Carlos de Tos Y sí, es verdad que es muy cagón Yo, en cambio, camino por todos lados Después hay otra cuestión interesante ¿Qué es? Boicotearon la... La marcha universitaria y boicotearon la marcha en favor del aborto Infernet, ¿no? Las dos veces Pero además vienen boicoteando desde hace muchos años en un sistema de complejidad radiales Todos los proyectos que tengan una mirada social En todos los conflictos que han intervenido Siempre han intervenido En contra de los intereses populares Sin embargo, se presentan como una radio de intereses populares Bueno, la verdad es que la contradicción está a la vista Sobre quien destruye el escenario político Y de ideas y de militancia y demás Se discutió mucho Se buscaron culpables falaces Y hay culpables concretos Y además todo esto está sostenido por un respaldo detrás de lo que se muestra Que está administrado por intereses bastante nefastos Si no, no hubiéramos visto las fotos y videos Donde se codean con ciertos personajes Ciertos personajes, ¿no?